Bueno, menos mal que ya pasó todo. Tremenda ficha resultó tu primita. Así es, don Gilberto. Así es. Nos engañó a todos. No has vuelto a saber de Juana, ¿verdad? Por favor, después de ese embrollo... Por Dios, espero no volver a encontrármela nunca más. Mejor así. El que me da pina es el Pepito. Otra vez se quedó solo. Bueno, seguro que él encuentra a alguien que lo quiere y sobre todo que no la engañe. No es tan fácil, ya no está tan joven. Esta hora no ensarta ni un hilo. No todos han tenido, mi suerte. Bueno, pan, leche, azúcar y mantequilla. Perfecto. Ah, sí, una cosa más. Helado de lúcuma. ¿Lúcuma? Sí, lúcuma. No, yo solo tengo de vainilla y chocolate. Pero es que tiene que ser lúcuma. Ay, ¿por qué tanta insistencia? Porque me gusta la lúcuma. Bueno, porque es un sabor único en el Perú. En España no existe la lúcuma. Y me encanta, me apasiona. Bueno, si no tiene, no pasa nada. Ya lo compraré por otro sitio. ¿Sí? ¿Cuánto es? 28. ¿28? Sí. Ha subido un poquito, ¿no? Ahí van 30. Vuelto. Muy bien. Bueno, don Gilberto, que tengan buen día. O linda, igualmente. Igualmente. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, profesor, chao. Creo que habíamos juzgado mal a este profesor. Él también fue víctima de tu prima. ¿Fue? Algo me dice que esta historia todavía no ha terminado. ¿Cómo te fue? ¿Tranjaste el helado? Aquí tienes tu helado de lúcuma. Disrútalo. Nadie sospecha que estás aquí, ¿sabes? Ay, qué bueno. Es mejor mantenerlo en secreto. Sí. No sé qué manía tiene la gente del barrio de querer enterarse de todo. ¿Qué? ¿No es así en tu país? ¿En España? No. En España a la gente no le interesa la vida de los demás. No te creo nada. ¿Es verdad? ¿Está bueno? Oye, ¿pero qué rico está esto? Bueno, me alegra que te guste porque me costó conseguirlo. ¿Ya te lo acabaste? ¿Qué? ¿No era para mí? Muchacha, pero si era un litro. ¿Un litro de helado? Ay, pero me hubieses dicho. Pero que yo venía... Ay, no te pongas así. Yo sabré recompensarte. Eso es otra cosa. No, no, no. Voy a bañarme. ¿Pero me vas a dejar así? Ay, pero tranquilo. Tenemos toda una vida. Bueno. Una vida. ¿Te dejaste el celular? ¿Juana? ¿Quién la llama? ¿Quién es ese Orlando? ¿Quién es ese Orlando? ¿Y para qué la llama? Un momento. ¿Orlando es su ex? No, pero es que no puedo ver el celular de mi huésped. Eso no está bien, Xavi. No te puedes meter ahí. Se le acaba de escribir. Pero este tío... Juana, no me dejes así. Hay que vernos. ¿Pero quién se cree este tío? Le voy a escribir para que sepa que yo estoy con Juana. Hombre. Nos vemos... en el parque. Ahí está. Para que sepa el tonto rumbo. Eso es. Muy bien. ¿Dónde está este tío? ¿Tendrá miedo? ¿Pero por qué va a tener miedo si yo le escribí como si fuera Juana? Justamente de ella tengo miedo. ¿Quién habla? Hola. Soy Orlando. Quita, 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 quita. ¿Qué has dicho? Soy Orlando. Tú eres Orlando, el ex de Juana. ¿Por qué me miras así? Antes de conocerla, era joven y hermoso como tú. Nada ya, viejo loco. ¿Cómo vas a ser tú el ex de Juana, por favor? A ver, enséñame una foto de los dos. A ver. Esto es lo único que me dejó. Ya no tengo casa, no tengo dinero, no tengo nada. Esa mujer me quitó todo. No me toque, no me toque. Mira, escúchame, tú te estás inventando todo esto para justificar lo perdedor que eres en la vida, ¿eh? No, no, no. Tienes que darte cuenta antes de que sea demasiado tarde. Sálvate de Juana. ¡Sálvate de Juana! Mira, viejo, no me toque. No me toque, no me toque. No, qué viejo, si solo tengo 36. No, no, tú solamente me estás diciendo esto para asustarme y me quieres robar el dinero. No, 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 ella me consumió todo. Sí, ya lo sé, soy un despojo humano. Por favor, dame una moneda para comprarme pan, ¿sí? Una moneda, pero si yo tampoco tengo ni para comer. Vamos, por favor. Quédate, quédate, quédate. Vale, vale, ok, pero échate para allá. Échate para allá, para allá, para allá. Más, más, más. Elgin, gracias. Hazte un favor y sigue mi consejo. Sí. Sálvate de Juana, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Sálvate de Juana! Muy bien, muy bien. A tu casa, viejo loco. ¿Cómo vas a ser tú el ex de Juana con lo potente que está Juana? Ay, por Dios. Bonita. Bonita, ¿estás en casa? ¿Hola? Hola, señora. ¿Quién es esta señora? Hola, señora. Soy Savi Shands, el propietario de esta casa. Un gusto. ¿Estás sorda o qué? ¿Quién es esta señora? Me aseguro que Juanita le abierto la puerta, pero... ¿Quién es? Igual es un familiar de ella, pero Juanita me dijo que Olinda era su única pariente viva, no es posible entonces. ¿Quién es esta señora? ¿Hola? ¿Xavi? ¿Xavi volviste? ¿Me trajiste algo? Juanita, bonita, para, un momento, un momento, ¿dónde vas? ¿Quién es esta señora? ¿Cuál señora? No me digas que no la ves. ¿Está ahí, sentada? Ay, claro que sí. Ella es mi madrinita. ¿Tu madrinita? Madrinita. Te presento a Xavi que muy amablemente nos ha acogido en su casa. ¡Shh! Ven aquí. Ven aquí, Juanita. Juanita, ven. ¿Qué? ¿Se va a quedar aquí? No la piensas botar a la calle. Hace frío. Bueno, está bien, está bien, está bien, pero es que aquí no hay mucho sitio, Juanita. Aquí solamente hay dos cuartos. Ay, pero eso no es problema. Se va a quedar en mi cuarto o yo me puedo quedar en el tuyo. Ya nos acomodamos. Bueno, está bien, está bien, está bien. No te prometo mucho, pero está bien. Bienvenida, señora. Señora. Ay, está feliz. Se le ve que le has caído muy bien. Sí, muy bien. Muy feliz, ella. Ajá. Sí. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, esto. La barca, la barca, que viene a por mí. No te asustes, soy yo. ¿Qué haces aquí, Juanita? Me vas a matar de un susto, por Dios. ¿Qué pasa, que no puedes dormir o qué? Mi madrina ronca muy fuerte. ¿Te molesta si compartimos tu camita? Oh. Claro. Acomódate. Gracias. Eres un amor. No, no, no. Tú eres un amor. Un amor de persona. ¿Te gusta la cucharita? Sí. A ver, levanta la cabecita. Ya. Qué calentito. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, corazón? Tu madrinita que está aquí. ¿Qué tiene? Dijiste que no tenías problema en compartir tu camita con nosotras. Juanita, me refería a ti. ¿Qué hace este totem en mi cama? ¡Ay! ¡Shh! Ay, ya la despertaste. Mira, ya está triste. Juanita, yo siempre la veo con la misma cara, ¿eh? Escúchame. Yo me voy al otro cuarto y ustedes se quedan aquí. ¡Ay, qué! ¡No! No, no, no. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Me vas a abandonar nuestra primera noche juntos, ya vi. Bueno, puedo hacer un esfuerzo, ¿sí? Ay, gracias. Ya. ¿Y qué hacemos con tu madrinita? Ay, no te preocupes. Ahorita se queda dormida. Bueno, venga. Sigamos a lo nuestro, Inca. Ay, tranquilo. La vas a despertar. Hasta mañana, corazón. Ay, ¿sabes qué? Tengo calor. Por favor, un poquito. Ay, gracias. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!